¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milybeo y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Pasamos aquí al jueguito, vamos a darle un par de partiditas. Todavía no veréis los cambios de balances, sé que ya han salido, pero yo estoy grabando esto el día antes, cuando han salido los vídeos de Sneak Peek, ¿vale? El día 20. He tenido que dejar vídeos preparados porque tengo una boda el fin de semana y vamos a ver. He perdido mi racha por una ida de olla completa, ahora mismito la acabo de perder, pero bueno, se me ha ido. Le voy a empezar partida y me olvidé de todo, ¿vale? No pasa nada. Creo que he llegado a 20 y tantos de esto. A ver si aquí me salen moneditas, perfecto. Si eso me abres... Vamos a coger el bárbaro, ¿vale? Me viene bien... Me venía bien... ¿Cómo se llama esta...? La Mavis. A ver, vamos a coger esto. Vamos a lanzar esto por aquí, conseguimos esto aquí. Otro bárbaro, ya tenemos uno que dispare desde lejos, así que perfecto. No sobra nunca la reina arquera y vamos con el bárbaro... Uy, con el bárbaro, con el primo. Ahí le dañamos a este... ¿Qué ha cogido? ¿Qué ha cogido? Ha cogido a Mavis, no es la mejor opción, la verdad, contra mi composición. Majito, majito. Conseguimos aquí un pick gratis y vamos a tirar... No, no me renta venir a por este. Vamos a coger montapuerco. No, 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 no. Necesito aquí... ¡Ah, que son cofres! No me había dado cuenta. Uf, a ver. Necesito tres moneditas. Tenemos aquí cofre... Me han... Quitado a uno. A ver, me voy a quitar de donde el Kaiju porque ya me está hartando. Vale, vamos a abrir cofre y me dejo de chorradas. ¿Me han debilitado a alguno? ¿Me han quitado a alguno? Yo creo que no. Vamos a coger a Bo. Creo que ya no me renta el farmear con Mavis tanto. Y... ¿Me sale otro? Pues no te voy a decir que no, amigo. Ahora sí que me sale... Y... Otro. ¡Mmm! El médico no hubiese estado mal. ¡Ah! No me di cuenta de ese cofre. Hay que estar con mis ojos, amigos. No me llegan. Que venga esta por mí, me viene Deluxe Ray. Me viene porque me va a dar buenas gemardas. Y... Vamos a fusionar el primo, que así me sale más barato el siguiente cofre. Necesito... Necesito orito, ¿eh? Vale. Este me viene bien. Joder, macho, me tienes que golpear al Bo. Otro Bo, perdón. Otro Bo. Que me lanza desde ahí. Loco. Ahí estamos. Conseguimos este. No consigo suficiente para abrirlo. Vamos a ir un poquito al centro. Bueno, tenemos aquí bastantes cositas que dañar. Estos nos viene perfecto. Vamos a coger a la Reina Arquera. Oye, estamos quintos ahora mismo. Así que... Tengo que ir a pelear. A ver, ya que me sale un cofrecito que me da gemas, pues no vamos a decirle que no a esas gemas. Y de repaso, ampliamos aquí a la Reina Arquera. Vale, le robamos estas gemardas. 130. Y nos llevamos este. No nos llevamos este. Cuartos. Bueno, no ha estado bien del todo, pero bueno. Vale. Un poco rarita la partida. No tenía que haberme ido antes de ese Kaiju. Y quedarme en el centro. Comunes. Y nos llevamos a Bo. Vale. Cofre trampa. Y nos queda... No, no vamos a conseguir el siguiente del viaje de Squad, que es otro cofrecito. Yo creo que no nos va a dar. Por cierto, que me he dado cuenta hoy. Si veis algún personaje de estos que se ilumina, que tiene como estrellitas, como en los Pokémon Shiny. Tocadlo, porque te da moneditas. Sí que es cierto que te da nada. Te da como 15-20 monedas. Pero bueno, son moneditas que te llevas. ¿Vale? Para conseguir los tickets de abrir cofres. Pues ya está. Vale. Qué bien. Una brujita. Nos sobra. Le han hecho cambio a la brujita. La verdad es que lo de los esqueletos es bastante normal que lo hagan. Vamos a coger montapuerco por el hecho de que así nos sale esto. Nos da moneditas. Así que no quiero irme porque no quiero cambiar de estación. No, mierda. Mira que os lo digo. Y al final la lío. Vale, vamos a coger otro monta. Aquí está. Necesito un bicho más grande. Curación. Me viene bien. Gemas no es lo que quería. Papá. Vale. Nos hemos cargado aquí a un par. Nos llevamos a este por delante. No sé por qué ha hecho ese cambio de sentido. Pero no me voy a quejar. Vale. Vamos aquí a por este baby dragon. Hay uno cerca. No me fastidies, amigo. Nos llevamos aquí esto. Perfecto. Vale. Si se queda ahí, pues mejor para mí. Vamos a coger para que molesten estos aquí. Y sale un golem. Vamos a quitarnos este lanzarrocas. Que no quiero que me esté machacando desde lejos. Sale de ese... Este viene para aquí. Y... Me quedo, pero a medias. Vale. Me lo llevo yo. Y... Nos llevamos estas monedicas. Vale. Voy a fusionar este para que me salga más barato. Y así también deja ahí unos guardias reales que no nos vienen mal para competir. Nos dejan aquí orito. Que nos va a dar otro. Un Greg. Bueno, pues un Greg. Vamos a sacar de aquí... Estos arbolitos. Que hay que talarlos. No, 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 no. ¿Me ha matado a Greg? No me ha matado a Greg, pero bueno. Vale. Tenemos el cañoncito. Cañoncito. Y tiramos el cañoncito aquí. Vale. Vamos a abrir esto. Montapuerco. Lo subimos. Fuera, 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 fuera. Que se queden ahí peleando mis guardias. Con lo del cofre. Vamos segundos. No hay que... Precipitarse, ¿vale? Tenemos esto. Hay mucha... Hay mucha diferencia con el primero. Ahora nos sale... Una seli. No mola, tío. A ver, tenemos la reina arquera. Eso ayuda a que dispare más rápido. Pero no es muy... Muy allá, la verdad. Nos da aquí... Buenas gemardas. Esto nos lo cargamos. Vamos a darle a estos un toquecito. Venimos aquí. Conseguimos otra reina. Vamos a llevarnos esto. Perfecto. Vale. Dos moneditas. Me falta una. Para llevarnos... ¿Qué nos llevamos de aquí? Pues... Esto. Terceros. No me golpees. Y... ¡Qué lento eres, Greg! ¡Qué lento eres, tío! Le han subido... Que golpeo más rápido. La velocidad de golpeo. Vale. Un tercer puesto. Así que genial. Epic. Epic. Super big. No. No es super big. Es solo big. Royal King. Que no me hace subirlo. No. No me deja subirlo. Cachi sin amar. Vale. Pues vamos a dar a la tercera y última partidita de hoy. ¿Qué os ha parecido estos días? Al final creo que he subido este vídeo el día 26. Llevará 5 días la actualización. Dejarme en comentarios si habéis llegado hasta aquí. ¿Qué os ha parecido los cambios de balance? Me voy a coger el barbarito. Aquí hay que empezar cogiendo monedas. Todas las que podamos. Y esto ya empieza a parpadear. Así que vamos a golpear aquí. Cogemos otros dos barbaritos. Vamos rápido a por estos. Con el mago. Nos cargamos un mago suyo. Vale. Nos cargamos aquí este. Nos lo llevamos por delante. Ha jugado fatal. Y yo ahora tampoco tengo que venir de chulo. Me llevo otras dos de estos. Hubiese sido bueno. Vale. Pues si me das otro. Otra llavecita. Ha eliminado otro. Otro de locos. Me voy a llevar primos. Hubiese estado bien los tanques. Los turbos quiero decir. La verdad. Me voy a coger aquí. A la Mavis. Y vamos a... Buf. Pues me voy a llevar a este. ¿Qué pasa curarse? Yo no sé si en... En la super ya se cura. No tengo ni idea. Venga. Mavis. Un poquito más rápidas. También las vi. A ver. Vamos a coger esto. Y vamos a coger otros dos. Bárbaros. Que golpean de locos. Los bárbaros. Vamos a venirnos ya al centro. Que hay que ser un poco agresivos. Con esta gente. Ya nos hemos cargado a dos. Así que bastante bien. No he visto ningún vídeo. Ni nadie de... De... Internet. Tampoco me estoy todo el día viendo vídeos. Pero... Tampoco he visto a nadie... Que haya... Haya logrado quedarse solo. La verdad. A ver si me entendéis que... No. Uff. Vale. Nos curamos. Nos ponemos... Death first. Y... Vamos a coger primos. Pero bueno. Lo sabe... San Pitopotas. Eh... Aquí... Mierda. Me golpea. Me das aquí bastantes monedas o qué. Me da más gemas que monedas, tío. A veces no me mola eso, eh. A ver... Cogemos aquí esto. No tengo... Ni curación ni nada. La fusión nos viene de locos. Nos ha recuperado estas zanahorias de aquí. Tenemos que salir. No quería que me golpeases, amigo. Vamos a coger estas gemas que nunca sobran. Y vamos a cargarnos al golem. Perfecto. Estas gemardas. No voy mal, eh. Claro. Me he cargado al principio dos. Me dan las llavecitas. Vamos a coger aquí esto. Mavis. Las vías más rápidas. Estos nos están dando gemitas. Pues ni tan mal. Me voy a curar. Os iba a decir. Me vendría bien ahora unas gallinitas. Un baby dragon o algo así. Fundírmelo. Qué pena. Y no he gastado el hechizo. Pude haber tirado el hechizo simplemente para que me contase y tener algo más. Pero bueno, quedamos segundos con 174 gemardas recogidas. Y derrotados a dos. Muy buena partida esta última. Vamos a ver este. Nos llevamos 6 de calidad común. Series. Perfecto. Pues mira, Series sí que nos permite subirla. Y nos da 100. No es suficiente para el viaje de squad. Y poder abrir este cofre especial. Que me quedé ahí atorado. Que lo leí, pero no me quedé atorado. Bueno, pues nada chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me calléis.